Poco a poco los estudiantes vuelven a sus rutinas habituales de combinar las matemáticas y la historia con la danza o la música. Así es el reinicio de este curso, en el que sistematizar los conocimientos resulta el objetivo fundamental. Hemos adecuado los programas de estudio y hemos creado también horarios para un poco que recuperar este tiempo que hemos tenido de aislamiento y de distanciamiento social, siempre tomando todas las medidas porque lo principal para nosotros es la preservación de la salud de nuestros estudiantes y trabajadores. Ante todo, desde el pesquizaje inicial, cuando llegan a nuestro centro, hasta todos los momentos en que están en cada una de las especialidades. Tuvimos a partir de una organización en estas ocho semanas de trabajo, reorganizar los programas de estudio, recordando siempre que esta etapa va a ser de sistematización, solamente en el caso de nuestros estudiantes de cuatro años, que ya están en el proceso de graduación, estamos trabajando para ver específicamente en qué condiciones se encuentran sus trabajos de graduación y así determinar de una manera más integral su proceso o su manera de exponer, defender y llegar a ser graduados de nuestra especialidad de artes visuales. Mientras todo este periodo estuvo en la afectación, nosotros continuamos trabajando mediante las redes sociales, mediante talleres que se dejaron desde el día 23 hubo la afectación, el 24 ya todos los profesores empezamos a crear programas para que los estudiantes siguieran entrenándose en las casas, es decir, la afectación no es tan grave. Y ya lo que estamos haciendo ahora mismo es ejercitando sobre todas las orientaciones que se dieron en ese momento y esperamos que salgamos adelante. Los alumnos de esta institución vital para la cultura sinfueguera se preparan para sus pruebas finales y también los exámenes de base de nivel. En estas ocho semanas estos estudiantes van a estar en una sistematización, en las especialidades de la música fundamentalmente estarán encaminados a la preparación de los exámenes finales del instrumento, solfeo y la apreciación y en el caso de la especialidad de danza serán con la técnica de la danza, el ballet, el folclore. Hay estudiantes del noveno grado que deben de tener continuidad de estudio, tanto en la especialidad de música como en la danza, que ellos se están preparando para en las semanas 7 y 8 presentarse a sus exámenes de ingreso hacia el nivel medio, que seremos, bueno, un centro con tribunal regional que nos visitará. Distanciamiento social, uso obligatorio del nasobuco son algunas de las medidas permanentes en este centro, donde la prioridad es velar por la salud de los futuros artistas. Anai González Figueredo, Noti Sur.